Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante Hoy quiero hablarles acerca de algo que hay, que es como tener una piedra en el zapato Cuando siempre hay gente que trata de echar por debajo Pues no se, echa por debajo lo que uno hace, lo que uno hace o lo que una compañía te puede ofrecer Miren, ahora tengo que repetir que este video no es para traileros que tienen experiencia Para traileros, si tú eres un trailer que tiene más de dos años de experiencia Olvídate, este video no es para ti, de una vez, para que no digas Ay, es que ya empezaste otra vez con lo mismo, este video no es para ti Este video lo quiero dirigir especialmente para aquellas personas que son nuevas Nuevas, 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 nuevas Y que tengo ahí en mi bandeja de comentarios Como, no se, como más de 20 preguntas de lo mismo Es referente a que hay gente que me dice Alex, tú les das mucha promoción a la compañía en la que trabajaste Alex, tú defiendes mucho a la compañía en la que trabajaste Alex, a ti te están pagando Por darle promoción A la compañía donde trabajaste Normalmente, yo supongo Que los que me dicen eso Quiero creer Porque no estoy seguro Quiero creer que son traileros Envidiosos Y muy malintencionados Y muy malintencionados Que no entienden lo que estoy hablando Pero ellos Hagámoslos a un lado Yo quiero hablarte a ti A ti, esa persona que va empezando este mundo del transporte A ti que me has dejado comentarios Preguntándome Lo mismo Que ya he dicho en otros videos Pero creo que La forma de hacer un video Es la forma más adecuada de llegar Directamente hasta la gente Directamente hasta la gente Y de forma más extensa Pero llegas a mucha gente Entonces Miren Cuando tú oigas Cuando tú oigas Una persona que diga Mira, esa Pinche compañía no sirve Pinche compañía Es una bola de rateros Esa compañía nomás te roba Compañía es del mundo del transporte Y de otras compañías también Porque se prestan lo mismo No requiere lo mismo O sea Hazte esta pregunta Ese que te lo está diciendo Ya trabajó en esa compañía O nada más es un perico Que está repitiendo lo que los demás dicen Porque eso es lo que existe en el mundo del transporte En el mundo del transporte Existe mucha envidia Y la envidia Y la envidia Este Frena A la gente La envidia Que a veces nos rodea No nos deja progresar Porque la envidia también Es para provocar Miedo Miedo Entonces Yo me pongo en el lugar De una persona De un estudiante De una persona que digo Yo quiero ser Trailero Yo quiero ser transportista Porque Dicen que se gana Muy buen dinero Yo quiero ser Pero si yo escucho Alguien Que está diciendo Uy En esa compañía Es una bola de rateros No te metas a esa compañía Esa compañía No más te roba Esa compañía No más te estafa Tú crees Que si yo soy nuevo Me va a dar interés Meterme a esa compañía No No me va a dar interés ¿Por qué? Porque nace el miedo Nace la desconfianza Por un tipo Que estuvo hablando Esa compañía no sirve Nace el miedo Nace la desconfianza Pero no te das cuenta Que ese tipo Que está ladrando Diciendo Que esa compañía No sirve Este Pregunta ¿Él trabajó En esa compañía? Muchos de los que hablan Te vas a dar cuenta Que muchos de los que hablan Nunca Nunca Trabajaron En esa compañía Nunca Es Nunca Entonces Este Entonces ¿Cuál es la intención De decirte que no? ¿Sirve esa compañía? Pues la intención Es frenarte La intención Es frenarte La intención Es provocarte Miedo Para que no entres A una compañía A trabajar Lo digo Y lo seguiré diciendo La única forma De darte cuenta Si es verdad O es mentira Lo que ese tipo Está hablando Es trabajar Dentro de esa compañía Dentro Si trabajas Dentro de esa compañía Entonces Este Pues Entonces te das cuenta Que Que es verdad O es mentira Hasta entonces Mientras tú no trabajes En esa compañía Mucha gente Te toparás Que hablará mal De esa compañía Ahora Yo Le digo a esta gente Que habla mal De la compañía Donde yo trabajé Yo le digo a esta gente ¿Cuántos de ustedes Trabajaron en esa compañía? Para que se llenen la boca Diciendo Esa compañía Es una rata Te roban De esto Del otro ¿Cuánta gente? ¿Cuánta esa gente Trabajó en esa compañía? Muchas Te darás cuenta Que no trabajó Nunca Son pericos Que repiten Lo que los demás Dicen Entonces Este Por otro lado Una cosa Que yo aprendí Que yo aprendí Como Mi Mi trabajo En esa compañía Que estuve trabajando Como 18 años De los cuales 17 años Fueron como Mentor Yo Aprendí a entender El sistema Y sabes Cuánta gente En la posición Que yo estaba Como Mentor Es que Era una posición Donde Me daban A mí Traileros Bueno Estudiantes Que querían ser Trabajar En Traileros Entonces Este Yo los tenía Que Entrenar Tenía que enseñarles El trabajo ¿Cuánta gente Crees que yo Tuve yo En En este En los camiones Que yo Trabajé en esa compañía Muchos Muchos Pero Me di cuenta Que muchos Solamente Venían a perder Su tiempo Entonces Yo quiero que pienses Y hagas este ejercicio Mental De imaginación ¿Cuánta gente Crees tú Que entraba A esa compañía Con una actitud De valemadrismo Ya he dicho En otros videos Que valemadrismo Es aquella persona Que no es Responsable Oye Que tienes que estacionarte Y bien A mí me vale madre Oye Que tienes que llegar Temprano A mí me vale madre Oye Que vas a acceso De velocidad Te pueden dar un ticket A mí me vale madre Eso le llamo yo Valemadrismo No nada más Es una palabra Que se usa mucho En México A una persona Que No le importa Esa no es una persona Responsable ¿Cuánta gente Tú crees Que entra A esa compañía Con esa actitud De valemadrismo Mucha ¿Cuánta gente Tú crees Que entra Floja Perezosa Aragana Se metieron Al mundo Del transporte Por la presión De que Tienen que trabajar Por la presión De que Pues Mami Les dijo Que tenía Que ir a trabajar Pero resulta Que muchas De esas personas Son de ese tipo De personas Que Yo creo Que su madre Lo digo Con Respecto A las madres Pero Creo que es un Tengo que comentarlo De esas madres Que son Sobreprotectoras Con los hijos De esas madres Que dejan de ser madres Para convertirse En gatas En sirvientas Del Niño Que tiene como Treinta O treinta y cinco O cuarenta años Tal vez hasta más Y esas madres Que siempre Les andan Haciendo Todo A los hijos De esas madres Que La clásica madre Que no No quiere Ay no Que mi hijo No haga de comer Porque para eso Tiene su madre Para eso tiene su madre Ah no no Que mi hijo No arregle su ropa Para eso tiene su madre Ah que mi hijo No limpie la casa Para eso tiene su madre Yo no sé Si están diciendo eso O están diciendo Para eso tiene su gata Para eso tiene su empleada Para eso tiene Pues no trabajadora Porque no le paga Pero si su empleada Por decir algo Su trabajadora Su gata Creando que los hijos Sean unos inútiles Porque no pueden hacer Ah es que el niño no puede El niño no puede Creando dos Unos Grandísimos inútiles Pero Pues Llega un momento Que Que este grandísimo Inútil Tiene que trabajar Porque pues Va a tener otras necesidades Que la mamá No puede darle ¿Y qué creen? Ese tipo de gente También entra A la compañía A una compañía En este caso Yo estoy hablando De la compañía Donde yo estaba Pero a cualquier compañía Pueden entrar Son de ese tipo De personas Que este Que están esperando Que todo les hagas Todo se le olvida ¿Por qué se le olvida? Porque está esperando Que mami Se lo haga Pero aquí se chinga Porque aquí no hay mami Aquí es un trabajo Y si tu madre No te enseñó A ser dependiente Independiente A ser una persona Que haga las cosas Porque todo te lo hacía Tu madre Resulta que te preparó Para un mundo Te preparó Para un mundo Que te va a poner Una chinga Un mundo Donde vas a voltear Por todos lados Y decir Ay es que nadie me quiere Nadie me quiere Porque nadie me quiere Atender Nadie me quiere Ayudar Nadie me quiere Hacer las cosas Nadie me quiere Me pregunta Mami 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 Aunque no creas Ese tipo de gente También entran A las compañías Y ese tipo de gente Cuando entran A las compañías ¿Qué crees que les pasa? Obviamente Que los Terminan Mandando mucho A la chingada Terminan Corriéndolos Por irresponsables Por valemadristas Por gente Que floja Perezosa Que no trabaja Pero ellos Creen Pero ellos En su mente En su negra Nebulosa En su cacahuate Ese chícharo En bandeja Que tienen dentro De la cabeza Ellos creen Que ellos Hicieron Un buen trabajo Fue Fue El mundo De afuera Quien no los entiende Y salen Aventando Madres De esa compañía No Pinche compañía Nomás te roba Pinche compañía Nomás te estafa Pinche compañía Pinche compañía Se salen Ladrando De la compañía Estamos hablando De alguien Que si De verdad Entró Porque ya sabemos Que hay un grupo Que nunca ha sido Trabajador De esa compañía Y está ladre Y ladre Y ladre Diciendo Que no valen Madre Que no sirven Ni que este Que la chingada Hablando Pestes De la compañía Ese grupo Que nunca ha entrado A trabajar Esa compañía Ya sabemos Que existe Son pericos Que repiten Como loros Repiten lo mismo Que los demás dicen Entonces Este Pero Hablando De esas personas Que si entraron A trabajar Esa compañía Pues quiero Que sepas eso Que hay mucha gente Que no vale Para pura jodida Sabes Tú Sabes tú Cuantos Me tocaron Estudiantes Que estaban Acostados Que les tocaba Trabajar Que sonaba la alarma Y no se levantaban Siendo Que un día antes Habíamos acordado Señor Mire Por las horas De servicio Usted es el que va A entrar a trabajar Este Usted Es el que se tiene Que levantar temprano Ir con el cliente Hay que entregarle Los papeles No estamos hablando De Es que Alex Es que era nuevo No sabía No estamos hablando De un chofer De un estudiante Que tiene un día Estamos hablando De alguien Que tenía una semana Trabajando aquí Y una semana Son varias cargas Que fuimos Levantamos Y entregamos Son varias No una A lo mejor dos O tres cargas Por decir algo Porque cuando eres Mentor Y estás en la primera semana No te dan viajes Largos Te dan viajes cortitos Como si fueras Un chofer solo Porque pues Obviamente entienden Que el estudiante Es estudiante Y pues El estudiante Va a estar trabajando Driving Y yo voy a estar En on duty Y se me están acabando Las horas Entonces no se puede Producir mucho así La primera semana Las primeras 50 horas Por eso Viajes Como si fuera Un chofer solo Entonces Pero Tiras una Dos cargas Tres cargas Y Ese tipo Ese tipo de personas Sonando la alarma Y Señor Ey Ey Levántese Ya tiene que empezar A trabajar En especial A mi me pasó Mucho esto Y lo digo Con todo respeto La gente Este De los que me tocaron A mi En mi experiencia Afroamericana Este Me tocó mucho No estoy hablando mal De la gente afroamericana Yo nomás le estoy diciendo Que de la experiencia Que yo tuve Y prueba está Que De todos los afroamericanos Que yo entrené Yo creo que nomás Pude sacar A uno Casi todos los demás Nunca pude terminar Un entrenamiento Con ellos Por su carácter Por su forma De trabajar Porque no querían Trabajar Entonces Este No sé No sé Tal vez fue Mala suerte Que me tocó Pero me tocaron Como unos No sé Como unos Más de 10 O 15 Personas Afroamericanas Este Pero Curiosamente Este tipo De personas Que eran De aquí Del país Eran las que me tocaban Así Porque me tocaban Otros afroamericanos Que venían De otras partes Y tenían Un carácter Este Muy O sea Diferente Una actitud Mucho Muy diferente Yo no sé No sé a qué se deberá Pero Pero No es un problema De color De piel Mis respetos Para esta gente Este Pero también Yo he conocido gente Muy trabajadora Pero desgraciadamente También no me ha tocado No me ha tocado Y sé que son trabajadores Porque los miro Porque sé que están trabajando Pero no que me hayan tocado A mí como estudiantes Entonces Este Pero también O sea También Uno que otro latino También me ha tocado Medio un flojón No creen que no O sea De todo hay De todas las razas Puedes encontrar Cosas buenas Y cosas malas Pero me tocabas Con gente Que señor Tiene que entregar la carga ¿En qué quedamos? Usted tiene que levantarse Oh man Man Come on man Really man Come on man Really man Come on Hey señor Señor Usted Usted tiene que entregar La carga Levántese Oh man Come on man A mí Porque eso hacían Con su mami ¿Verdad? Eso hacían Con su mami Pero el mundo El mundo Que los rodea No van a soportar Esa actitud Actitud Que tenían Con su Mami Entonces ¿Qué pasaba? Obviamente Que bueno El trabajo Tenía que salir Yo era una persona Bueno Soy una persona Que siempre Me Me he dado A la A la responsabilidad Pues ni modo Ilegalmente Sin tener horas Para trabajar Pues este Me ponía A entregar La carga A mover El camión A estacionarlo A abrir Las puertas Y entregar La carga Cosa que a mí No me tocaba Hacer Y hasta Que se le pegaba La gana What's up man What's up man Hijo de tu madre ¿Tú crees Que yo iba A trabajar Con ese tipo De gente Claro Claro Que no iba A trabajar Con ese tipo De gente ¿Sabe qué? Yo hacía un reporte De lo que pasó Hablaba Con mi compañía Y entonces Este Si mi compañía No hace nada O no hacía nada Simplemente Los bajaba De mi camión ¿Por qué? Este Que mi compañía No haga nada Cuando digo Mi compañía Me estoy refiriendo No en sí A la compañía Me estoy refiriendo Al personal Porque somos No sé por qué Mucha gente Es muy dada A entender Que lo que Un simple Trabajador De la compañía Te hace Y es suficiente Para que digas Que toda la compañía Lo hace O sea Que es la culpa De la compañía Cuando no es culpa De la compañía Es una actitud Del trabajador De la compañía Entonces Si yo tenía Yo tenía Mis Mis Como Digamos Como Este Las personas Mi manejador Por decir algo Que se llama Driver manager O el coordinador De mis estudiantes De los estudiantes Yo tenía que reportar Sabes que tengo este problema Fíjate lo que pasó A veces A veces los coordinadores No les importaba No es la compañía Es el coordinador Es la actitud De ese trabajador Aunque no haces nada Bueno Grandes males Grandes remedios O sea que Bájese de mi camión Y es cuando ya gritaban Oye Alex ¿Por qué lo bajaste? Porque llevan dos Reportes que te hago Y yo no veo Que tú hagas nada Ni siquiera eres capaz De agarrar el teléfono Y hablar con el estudiante Y exigirle O sea ¿Qué está pasando? ¿A qué vino? ¿A un entrenamiento? ¿Por qué no quiere trabajar? Bueno Con eso quiero decirte Para ti Que eres un chofer Nuevo O un estudiante nuevo Que quieres entrar Al mundo del transporte No les creas No les creas A toda la gente Que habla basura De las compañías Ojo No estoy diciendo Este Que en la compañía Que yo trabajé Era una compañía Excelente En todo Porque ¿Sabes qué? Nunca lo he dicho Nunca lo he dicho Una cosa Que he aprendido Que absolutamente Todas las compañías Hoy lo que te digo Todas las compañías Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Todas No va a haber una compañía No va a haber una compañía Que llegues Y que digas Ay no Mira Todo excelente Te dan las cargas Que yo quiero A la hora Que yo quiero La saca moda Como yo quiero Me pagan mucho más dinero Que cualquier trailero Quien te diga eso Quien te diga eso Te está mintiendo Y solamente Te está diciendo Yo soy chingón Yo soy grande Y estoy arriba de ti Porque yo estoy En lo alto Pero la realidad Es muy lejana A eso Todas las compañías En todas las compañías Hay problemas Ya sea de traileros O seas hasta De lavacagaderos Si quieres Ah ya perdón Ya no quieren que diga Lavacaderos Perdón Ingeniero lavando retredos Si Nunca Nunca Miren Una cosa que he aprendido Se lo digo a ustedes Que van empezando Cuando alguien te diga Esa compañía Donde trabaja Alex Donde trabajaba Alex No paga Yo llegué a sacar Cheques de 400 dólares 300 dólares ¿Saben qué? Cuando oigo eso Cuando oigo ese Ese tipo de comentarios Me da Me molesta Y no porque trate De defender a la compañía Chicas me importa La compañía No porque trate De defender la compañía Me molesta Y cuando Cuando les contesto De decir Es que tú estás Estás hablando Puras tonterías No es que Alex Tú estás defendiendo A la compañía No, no es que estoy Defendiendo a la compañía Estoy defendiendo A la gente Que va empezando No estoy defendiendo A la compañía No estoy defendiendo A la compañía Estoy defendiendo A la gente Que va empezando Que le estás Contaminando ¿Verdad? Que le estás Contaminando La mente Le estás provocando Inseguridad Le estás provocando Desconfianza No estoy defendiendo A ninguna compañía Estoy defendiendo A la gente Que va empezando Porque tus comentarios Lo único que hacen Es crearles Miedo Temor Inseguridad Pero No saben La verdad No saben La verdad Y lo que tú Estás diciendo Muchas veces Raya en una estupidez ¿Por qué? Les voy a decir ¿Por qué? ¿Tengo tiempo? Sí Miren Cuando yo era Este Trailero Vamos a decir Es cierto Es cierto que Tienes que entender Que en este mundo Especialmente En el tipo de trabajo Que uno hace Donde te pagan Por milla Ojo con eso Te pagan Por milla Quiere decir Que si tú No corres Ninguna milla Te van a pagar Más que Pura chingada No te van a pagar Nada ¿Sí? ¿Estamos entendiendo Ese pedacito? Bueno Entonces Cuando alguien dice Oh Esa compañía No sirve Porque sacaba Cheques de 300 dólares Cheques de 500 dólares ¿Tú te has puesto A pensar Si ese tipo Sacaba Esos cheques Tan bajos Es por culpa De la compañía ¿Cómo sabes Si ese tipo Es un tipo Huevón Flojo Perezoso Que no quiere Trabajar ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tú ¿Cómo tú Identificas Y dices Ah no Si es cierto La pinche compañía No sirve? No vale Que eso Esa compañía Ya me han hablado Mucho Esa compañía Y dicen Que es una basura ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes Que ese chofer Realmente es un tipo Trabajador Un tipo Que se mueve Un tipo Que le gusta Producir Un tipo Que no le gusta Quedarse parado Porque hay muchos Traileros Que Ay no Mira Ay Ay mira Me da una carga Ay no ¿Para California? No Yo California No quiero ir Ay no Ay mira Para oigo No Para oigo No quiero ir Ay no No Es más Es que ya tengo sueño Déjame Le cambio El PTA O sea Cuando estoy disponible Para levantar Otra carga Hay de esos tipos Bien huevones Bien flojos Que no quieren trabajar Que ese tipo De traileros Que Ay no Yo si está lloviendo No corro Si está nevando No corro Este Si es para montaña No voy Si es de noche No manejo Hay de esos traileros Y muchos No uno Puta madre Hay mucho flojo así Obviamente Que tarde Que temprano Pues les afecta Su bolsillo A ver Cómo quieres ganar Si no te mueves Entonces Y me ha tocado hablar Este Con gente Que Que se agarra Hablando mal De la compañía Oye Tú hablas mal De la compañía Este Que porque sacaste 300 o 400 dólares Porque Sacaste cheques De 400 dólares O 500 dólares Yo les he preguntado A ver Espérame 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 Vamos a hacer una cosa Tú me estás Tú estás diciendo Tú estás Dando una información Donde dice Que sacaste 500 dólares Correcto La gente Se queda Pensando en eso Esa compañía Puro cheques De 500 dólares Yo te hago una pregunta ¿Cuántos Meses Tienes trabajando Con esa compañía? No pues Este Tengo Digamos Siete meses Trabajando Todos los cheques Que ha sacado Salieron de 500 dólares No 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 Este A veces saco 800 900 Hasta 900 dólares ¿Y por qué no dijiste eso? ¿Por qué solamente dijiste Que sacas tú En esa compañía Cheques de 500 dólares? ¿Por qué no dices Dices que hay semanas Que te salen de 800 O 900 dólares? Como chofer de compañía ¿Por qué no lo dijiste? Ahora ¿Cuántas Veces te ha tocado Que saques un cheque Como ese? De 500 dólares O de 300 dólares ¿Cuántas veces Te ha tocado? No, no Pues De vez en cuando ¿Cuántas veces? No Pues como dos Dos Veces te ha tocado O sea En dos semanas Ha secado En dos semanas En ese lapso De siete meses Que tienes trabajando Con esa compañía En dos semanas Sacaste cheques De 400 dólares Pero Siete meses ¿Cuántas semanas tienes? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas Que Que La realidad De ese trabajo Por millas Es Pagado Dependiendo De lo que trabajes Entonces Si tú eres un flojo Si eres un perezoso Que no quiere trabajar Pues no vas a ganar mucho Pero si te vas a ir ladrando Diciendo Ahora esa compañía No sirve Entonces no estoy Defendiendo a la compañía Estoy En sí Defendiendo La mala información Que se está dando La mala información Eso que se está dando Que solamente Provoca Miedo Inseguridad Desconfianza Aquel Que tiene Esa intención De ser Trailero Y sabes Y sabes que Ya no entran A trabajar A una compañía Que de verdad Da la oportunidad A la gente Y sabes por qué Por gente envidiosa Como tú Que habla mal De las compañías Número uno Muchos sin trabajar Dentro de esa compañía Dos Habla mal Porque estás hablando De tu propia Experiencia Y eso No significa Que sea la experiencia De todos A lo mejor Tú eres el flojo Perezoso Que como La compañía No te pagó O no te quiso Pagar más Porque no producías Ahora te quejas Bueno amigos En el otro video Les hablo Del por qué Hay muchos Que se quedan Es algo relacionado Con este tema Pero Por qué muchos Después de que se salde De la compañía Dicen que les va mejor Por su atención Muchas gracias